Checa, hey saga, percusión Mami tú me tienes así, calientito así, como tú me tocas Bésame la boca porque a mí me gusta así Tocame así, baby ponte loca Siente como rosa y como te pones caliente Sube la temperatura Como te toco yo Sube la temperatura Ven a ganar el amor Que yo te pondré caliente Te pondré caliente Que yo te pondré caliente Te pondré caliente Yo sé lo que a ti te excita, un par de cositas Busque mami rica verte así bien sudadita Y cuando estés bien mojadita, le paso la lengüita Como te menea, como aprieta y como gritas Cuando te pones caliente Explosiones muy frecuentes Sube la temperatura No te pongas sencilla Sétate quieta que no queda gente Sube la temperatura Mami tú me tienes así, calientito así, como tú me tocas Bésame la boca porque a mí me gusta así Y esto cambie así Baby ponte loca Siente como rosa cuando te pones caliente Sube la temperatura Sube como te toco yo No te pones en caliente Sube la temperatura Que ganamos el amor Que yo te pondré caliente Te pondré caliente Te pondré caliente Que yo te pondré caliente Te pondré caliente Los dos ardiendo en calor Perdiendo todo el control Que cuando tú te pones caliente Siento el sabor Los dos juntitos sudando Haciendo el amor No te preocupes por el placer Que yo te pondré caliente 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 Gracias por ver el video